Te tengo que hacer para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Mar y mar, costeñita soy Con mis abuelos crecí yo En un lindo y cálido mar Porque me estoy muriendo Es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo no quiero parar Oh, no, 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 no ¡Achile! 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 ¡Achile!